¡Que viva la libertad! ¡Que vivan los comandos! ¡No va el terrorismo! ¡Que viva la paz! Amigos, continuamos con este homenaje que hace el programa por la Operación Militar de Rescate de Redes más exitosa del mundo, Chavín de Huante. Y esta Operación de Rescate, como es de conocimiento público, cautivó al mundo entero, pero también cautivó al fútbol profesional. Ellos no se quedaron atrás por reconocer el valor y coraje de nuestros comandos. Admiran y respetan a sus Fuerzas Armadas. Más aún, si tomamos en cuenta que así como en el fútbol, rueda la pelota, en esa oportunidad con esta brillante Operación Militar de Rescate de Redes, se ponía a rodar la paz del país. Y para conversar sobre este importante tema, entramos en enlace con el señor Enrique de la Rosa Espinoza, quien fuera gerente general de la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional. Enrique, buenas noches, bienvenido al programa. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Pepe? Un gusto saludarte, un gusto estar nuevamente aquí en tu programa Yo Amo a mi Ejército y siempre estaré pues a la disponibilidad que se requiera para poder reconocer a nuestro cero de Chavín de Huante. ¿Por qué el fútbol se involucra en esta Operación Militar de Rescate de Rehenes? Y déjame decirte, Enrique, que esta acción fue un ejemplo mundial. ¿Y en qué consistía este homenaje que el fútbol hacía? Cuéntanos. Esto nace la intención a través de que la Asociación de Fútbol viaja a la ciudad de Huacho para llevar el fútbol profesional a la ciudad, inspeccionar el estadio. Ahí fue donde tuve la ocasión de conocerte por primera vez. Estabas tú destacado en la ciudad de Huacho y logramos una amistad que se mantuvo con los años y después se trasladó a este gran homenaje que rindió muchos frutos, tanto para la sociedad, para el fútbol y para nuestro ejército. Un reconocimiento a ellos por esta gran hazaña, una hazaña catalogada como la mejor del mundo. Así es. Y mira, si nosotros recordamos, Enrique, era una fiesta deportiva en todos los estadios donde esa semana del aniversario de Chavín de Huanta había fútbol, en coordinación con Cable Mágico Deportes, me acuerdo. Todo era sincronizado. El play de honor, el toque de silencio, la entrega de trofeo y el pueblo, que es pasión de multitudes. Tú sabes que la afición deportiva es pasión de multitudes. Cómo vibraba por sus comandos Chavín de Huanta. Y eso yo creo que hay que recuperarlo, Enrique, ¿no te parece? Sí, definitivo. Era como tú bien nos has mencionado, todos los 22 de abril, fecha puntual o fecha muy cercana, la asociación de fútbol en coordinación contigo, se hacían esos grandes homenajes al ejército peruano y era una festividad. Yo me acuerdo que lo coordinábamos a veces con un mes y medio, dos meses de anticipación para que todo nos salga perfecto. Y en realidad, todos los años nos salió perfecto y creo que cada año mejor que el anterior. Hemos tenido no solamente el play de honor, llevábamos los polos donde los jugadores de ambos equipos, los árbitros y las autoridades, salíamos con el polo en homenaje al Chavín de Huanta, el no a la violencia, el sí a la paz y todos estos mensajes que de alguna forma identificaban a la asociación de fútbol y al ejército peruano. ¿Consideras, Enrique, que ese tipo de homenajes que hizo el fútbol debería ser imitado por otras instituciones, así como se hacen en el extranjero? Por supuesto. Todo este tipo de homenajes los debemos hacer todas aquellas instituciones que de alguna u otra forma llegamos masivamente al público para que el público conozca y sobre todo reconozca la gran hazaña, la gran estrategia militar que hicieron los héroes en Chavín de Huanta y que no lo hicieron otras personas, lo hicimos acá, nosotros. Y eso es todo un honor, todo un orgullo. Y yo, como te lo mencioné, llevo con mucho honor personalmente, mi familia, la medalla de Bolognesi que después de muchos años se me fue otorgada por el ejército. La verdad es que creo que nunca la merecí, pero la tengo con mucho orgullo. No sé si a través mía se representaba todo el fútbol en esos momentos al tener el cargo que yo tenía en la asociación de fútbol. Pero es un gran honor tener esa medalla en primer sitio ahí en la casa y siempre verla todos los días en cada momento. No te imaginas qué orgullo personal siente uno. De alguna forma es haber contribuido en algo a esta gran hazaña, reconocer en algo este hecho militar como es los héroes de Chavín de Huanta. Muy bien, Enrique. A nombre del programa, permíteme agradecerte. Has tomado un tiempecito, como dicen en la tierra, para poder dar tu versión sobre esta importante actividad que se hizo con el fútbol. Y que por la pandemia, el 2020 se tuvo que suspender. Pero ojalá se retome, ojalá que se retome, porque estos ejemplos, estos ejemplos valen un Perú, Enrique. Esperemos que sea así. Yo confío en tus dones que tú tienes personalmente para que puedas conseguir que nuevamente el fútbol y otras instituciones rindan plenos homenajes y sobre todo homenaje muy merecido a nuestro cero de Chavín de Huanta. Muy bien. Muchas gracias, Enrique. Gracias a ti.